Cuatro años ya organizando este evento aquí en este lugar. La ganadera y la gente de Proam, que aprovecho la ocasión para agradecerles todo el trabajo que se le mete, todo lo que se hace, porque es mucho el esfuerzo que se hace, tenemos ya días trabajando. Y la verdad, mi respeto para esta gente porque han apoyado siempre mucho este evento. ¿Alrededor de cuántas personas están ahorita abocados a sacar como debe de ser esta tradicional? Yo creo que andan participando más de 30 agentes, alrededor de más de 30 agentes, si no es que sean más, para tener en condiciones el lienzo, empieza con limpieza y ustedes pueden ver aquí, este es el cuadro donde los caballos hacen la punta y poner todo el ruedo, meter gradería, instalaciones para los stands de la feria, todo, corrales, estacionamiento. Si tú te das una vuelta para allá atrás vas a ver todo lo que han trabajado las máquinas de esta gente de Proam. La verdad, mi agradecimiento porque ponen mucho de su parte para que esta fiesta se lleve adelante. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se planea o se empieza a hablar de este evento? Porque sí, tienen 10 días ahorita constante en ello, pero ¿desde cuándo se empieza a hablar? Nosotros empezamos normalmente un mes antes, esta ocasión empezamos un poquito más tarde, porque ya las cosas ya están más dadas, ya sabemos lo que se tiene que hacer, hay un patronato y el patronato ya sabemos más o menos lo que se tiene que hacer, cada quien nos afocamos a lo que tenemos que arreglar y nada más le damos celeridad y arreglamos todo ya más rápido, pero las juntas empiezan de más o menos en un mes, empezamos a platicar, ya a organizarnos y a trabajar en serio ya 15 días antes de la fiesta. Y a estos pocos días que faltan para el evento, ¿qué es lo que queda por terminar? Propiamente ya nomás acabar de instalar la publicidad, mallas, divisiones para dividirlo, lo que es donde está, donde participa la gente, donde participan los caballos y tú te puedes fijar hay una reja que divide para proteger todo el que anda a pie, evitar un accidente, propiamente falta muy poco, se están poniendo a acabar de terminar las gradas, los corrales para manejar el ganado, serían cuestiones de eso nada más. ¿Dónde se lleva a cabo la venta y compra de caballos? Porque también es importante mencionar. No, desde luego, inclusive esta fiesta, por eso se hace inicialmente, esa es la principal intención de esta fiesta, de esta feria, de que la gente que nos dedicamos a los caballos, que esta fiesta no se termine y que la gente siga viniendo porque nos visitan gente de Hidalgo, de Veracruz, de Puebla, del Estado de México, de Zacatecas, viene gente de todos lados de la República, nada más a esto. Desde tiempo de la Revolución Cristera y desde mucho antes, aquí venía la gente a llevarse caballos para todo tipo de eventos. Entonces, no queremos que esa tradición se pierda y afortunadamente hay gente que ha dado respuesta y se está trabajando mucho en esto. Y lo que me preguntaba, lo de la venta de los caballos, tiene una sección donde se les dan instalaciones, se les dan corrales, para no arriesgar de repente, también como te digo, primero, se quiere tener seguridad, que no haya algún accidente. Y todo el evento de la venta de caos se hace allá, en aquella parte de allá, pegado al arroyo, que es donde está más sombreado para que los animales tengan sombra y no, tampoco no sobran. Para quienes no han venido a estos eventos y van a venir por primera vez, se están interesando, ¿la gente puede acercarse donde están los caballos, tomarse fotos? ¿No hay algún problema? No, no hay ningún problema. Como te decía, se ponen corrales y hay seguridad ahí. Desde luego, no es recomendable que se metan adentro a los... Si alguien quisiera tomarse una foto, pues hay caballos mansos que se les pueden facilitar para que se tomen, se tomaran fotos por ahí de repente. Y si alguien quiere recorrer los pasillos, que vean qué es lo que hay a la venta, porque se trae de todo, vienen caballos de todo, vienen caballo mular, vienen equinos de todas razas. Y aparte traen ponis, traen de muchas cosas. Entonces hay mucho... La verdad es una fiesta donde vienen caballos de todos lados de la región. Aquí viene San Miguel Alto, de San Julián, de Arandas, de todos lados de la región. Mentiría si excluyo a alguien de ahí, pero viene muchísima gente a traer caballos a esta fiesta. Gracias. Gracias.